En este video, como estoy trabajando en una computadora diferente, y sobre esta computadora aún no existe el ambiente virtual para el proyecto de cotización de libros, entonces básicamente crearé el ambiente virtual y lo asociaremos a este proyecto, aquí en la carpeta proyectos, a ver, por acá tengo una ventana de terminal, nos pasamos a esa carpeta, listo, y ahí básicamente utilizaremos el nombre, primero sería crear la carpeta del proyecto, es este, y ahí básicamente escribimos el nombre, donde quedó la ventana de terminal, aquí, se ve, proyecto 02, cual versión, utilizamos la versión de Python 3.8, y el nombre del ambiente virtual será cotizador libros web, presionamos enter, y esperamos a que finalice, listo, copiamos esta ruta y nos dirigimos al editor, listo, si ahora mismo intentáramos ejecutar este código antes, seleccionando el ambiente virtual, bueno exactamente el archivo python.exe de ese ambiente virtual que acabamos de crear, si a continuación escribimos el comando de ejecuta el comando de ejecución de la aplicación flax-app, el nombre del archivo únicamente sin la extensión, run-debug, bueno aquí voy a intentar ejecutar algo, falta... activemos el ambiente virtual, utilizamos un command prompt, ahí ya queda activo, flax-app-runt-debug, dcflags, básicamente, usagflags, probemos instalando las dependencias, p-install-r-require, ese archivo tiene todas las dependencias, todas las que están descritas aquí, esperemos que se complete la instalación, perfecto, tienen que desaparecer esas advertencias e intentamos nuevamente la ejecución, ya está, verifiquemos que efectivamente funcione, copiaré esto y voy a abrir una nueva ventana en el navegador en el navegador, permítame un segundo, voy a abrirla, esto lo puedo cerrar, ya está, listo, que nos haría falta, a ver, Fahrenheit 4, 5, funcionará, voy a presionar la tecla para buscar, tiene que lanzar el navegador, por aquí está, está realizando la búsqueda como tal, y mientras que este indicador esté ahí presente, debemos esperar, ahí está en la segunda página, pasa a la tercera, y en unos pocos segundos aparecerán aquí los resultados de la búsqueda, perfecto, nos vamos a concentrar en librería nacional entramos aquí este campo de búsqueda es el que queremos localizar type text placeholder este texto cuantas veces aparece en que otras locaciones este es el primero pero inclusive este sería el segundo entonces quizás este sea el ID una forma de identificar el control o sea un atributo para indicar que es un campo de ángel todo lo que empiece con ng significa ángel entonces este elemento es el segundo que aparece con el placeholder buscar nos podemos dirigir hacia el código aquí en Visual Studio Code ok ok vale esta parte la podemos colapsar igualmente esta listo esta sería una búsqueda listo entonces esta operación ocurre para la búsqueda la búsqueda sobre busca libre no aún no sobre librería nacional entonces buscar debería tener un parámetro que indique sobre cual librería desea buscar y según llamara a la función como tal entonces tendríamos que modificar la operación de ruta para que incluya un parámetro de consulta copiamos este código vayamos a chat GPT y escribamos acá esto requiero necesito que esta operación de ruta incluya un parámetro un parámetro de ruta un parámetro de tipo consulta query para en inglés enviamos la solicitud el prompt claro puedes incluir parámetros de consulta en las operaciones veamos a ver es necesario utilizar request ok perfecto y es interesante porque porque básicamente detectó que la búsqueda es en busca libre copiamos este código o básicamente la función tan nos dirigimos hacia visual studio code pegamos aquí request ya está importado perfecto este parámetro título antes como era si está bien con title esta es la búsqueda puede ser como resultado el nombre del del atributo para datos lo que básicamente se entrega como contenido hacia el cliente digamos un commit que diga lo siguiente parámetro para búsqueda en una librería en concreto ok voy a subir esos cambios al repositorio remoto sobre el repositorio proyecto 02 cotizador libros web aquí en github desktop presionamos control p regresamos al código sobre index punto html para mostrar los resultados esta es librería busca libre busca libre para que coincida aquí ok listo ok escribamos aquí en un commit a ver inclusión de parámetro librería para la invocación de la solicitud también necesitamos esta esta corresponde con la pestaña de busca libre listo le escribiremos una idea creo que hay una confusión mytabs content si si está bien incluyamos el id esto es llamar tab2 sería tab librería nacional debe coincidir cuáles son las coincidencias que debe tener tab busca libre creo que me he embolatado un poco este en sí este representa la pestaña como tal ok aquí viene tab busca libre reemplazamos acá tab que se va a navegar desde este LA bueno exactamente desde esta etiqueta digamos aquí librería nacional ok tab librería nacional bien yo creo que así está perfecto e incluyamos un div similar a este entonces voy a copiar perfecto div tab librería nacional verifiquemos a ver si en el navegador queda funcionando de forma correcta si ok bien listo un commit que diga inclusión de pestaña para librería nacional listo a continuación nos encargaremos de efectuar una búsqueda sobre esa librería acá en la parte inferior listo podemos copiar este código y lo adaptamos esto sería div tab librería nacional aquí el librería el parámetro librería debe tener el valor librería nacional aquí hace falta cambiar esto por resultado ¿por qué? porque el atributo antes se llamaba busca libre ahora sencillamente quedó como resultado de forma genérica para cualquier librería tan esto lo podemos llamar libros para que quede genérico ok tan 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 aquí también perfecto para probar únicamente sobre librería nacional podemos deshabilitar este bloque de código sabemos que ya funciona control K listo el título ya lo hemos leído ok por ahora únicamente aquí falta escribir resultados esto aquí debería ser div tab busca libre básicamente este mismo nombre perfecto podemos básicamente dejar comentado este bloque porque aún no sabemos cómo mostrar resultados cuál es la estructura necesitaremos inclusive más adelante crear una función para mostrar datos en una tarjeta pero para la estructura que tiene que tiene librería nacional podríamos hacer un console.log console.log libros ajustes para empezar para empezar a buscar en librería nacional dejemos hasta aquí y continuaremos en el siguiente video hasta entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver